Son de Inadaptables, Galín de Varna, os presenta la banda, comenzando en la batería, el Mr. Gato, Don Fabio Mormillo, un aplaudimiento, a este gladio, a la noticia, Dani Sampo. Desde Badalona, un gran aplaudimiento para Berl, a la guitarra rítmica, desde Man Rusia, un gran aplaudimiento para Ferruc Ferruc. A la guitarra, el señor Mr. Estefan Loews. A la guitarra, el señor Gato Costal, un gran aplaudimiento para Víctor Galán, la joya de la corona, desde el Marroc, Franza, de Totespan, un gran aplaudimiento para Mr. Don Robb, sienta. ¡No son salvos! ¡No son salvos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.